Esta ampliación de los créditos que vamos a poder otorgar, esta nueva línea de créditos que ya se venía entregando a la producción en Salta y a las distintas pymes es una forma más de poder llegar a ellos y ayudar en un contexto económico bastante difícil. Así que no solamente eso, sino que también hemos tenido la posibilidad de conversar de inversiones grandes que se quieran realizar en Salta, que piden algún tipo de reglas de juego clara, estabilidad jurídica y seguridad jurídica y bueno, previsibilidad por sobre todas las cosas, lo hablamos con Daniel y todo su equipo, del equipo nuestro, por ejemplo, Taka Taka, que está aquí 4.000 millones de dólares en Salta o con una mina de cobre y algunos requisitos solicita tanto a nivel provincial como a nivel nacional y bueno, creo que es fundamental que nos pongamos a trabajar juntos para lograr esto. Y después también el sueño anhelado de ese norte grande del corredor bioceánico, la salida al Pacífico y al Atlántico de nuestros productos y poder de una vez por todas sacar la producción del norte por ahí y no tener que ir hasta Rosario que muchas veces y ahora más que nunca los fletes son carísimos.